Avanza la recuperación del capitán de Alianza Petrolera, Freddy Flores. Contento nuevamente de estar acá, con la mejor alegría después de la operación, esperando, gloria a Dios, que podamos estar nuevamente rápido en las canchas. Ahorita que ya empezamos la terapia con los fisioterapeutas, estamos trabajando a la compañera y bueno, Dios quiera que sea pronto el regreso a las canchas. Flores de nuevo se encuentra trabajando con el grupo principal. Han sido semanas difíciles desde el momento de la lesión para Flores, pero hoy el capitán de Alianza ve la luz al final del túnel y espera regresar muy pronto al gramado del Daniel Villazapata. Recordemos que Freddy Flores salió lesionado en el compromiso de la quinta fecha cuando Alianza enfrentó a Junior en Barranquilla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.